me late el saxofón y le dije a mi papá que quería entrar a estudiar. Algún amigo de él le recomendó que empezara por el clarinete. Entonces entré a la superior a los 13 años a estudiar clarinete con la idea de que el clarinete me iba a dar muy buenas bases para tocar cualquier saxofón. Empezaron con el pie derecho. Y no paró, no paró, no paró. Realmente fue súper chido esa sensación de adolescentes, pero de hacer machi, de estar creando cosas así. Y era muy vertiginoso toda esa edad. Ya sabes cómo es así. Quis comer el mundo. Pero a los dos o tres meses, la familia de Paul tenían un local que se llamaba La Bóveda en Coyoacán. En el momento en el que llegamos y nos pusimos a sonar ahí, fue como guau. Y lo llenamos de nuestros amigos del CSH y allegados y los novios y las novias. Entonces fue un gran toquín. Teníamos cinco rolas, creo. O sea, no duró nada. Tú no eres un músico de jazz como tal. Sí, no estudié eso. Te gusta el jazz. Este podcast es patrocinado por Casa del Agua. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Aldo Max. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Bienvenido. Aldo Max, saxofonista de los músicos de José. Sí, correcto. Este grupazo que soy muy fan. Creo que son parte fundamental de la música en México y en la Ciudad de México. Súper. Te invito a un ron. Perfecto. Y permíteme también, pongo una agüita de Casa del Agua también. Que nos patrocina y nos permite tener estas a gustísimas pláticas. Genial. Pues Aldo, ¿cómo empezaste en la música? Pues mira, mi papá era pianista lírico, lo decía un poco de hobby. En algún momento se clavó más. Él tenía una banda de jazz viejito, como de Dixieland. Y también le gustaba mucho el rock and roll. Ya murió él, pero sí le tocó la época de los rock and rolls, de los teen tops y de toda esa onda. Y pues le encantaba. Y siempre hubo piano en mi casa. Entonces con él, de hecho yo fui el que me acerqué a él para pedirle que me enseñara algunas rolas. Escuchábamos mucho a los Beatles y entonces él escuchaba que tocaba de pronto Hey Jude o Let It Be o Lady Madonna o cosas así. O sea, cinco años más o menos, seis años que yo ya le decía, puta, quiero aprenderme esas rolas. Y muy pacientemente me las enseñaba y así empecé. Perdón, salud. Salucita, saludcita. Por el pie derecho. Gracias. Ok, entonces él no te intentó inculcar la música, simplemente él le gustaba, tocaba lo suyo. Y tú estabas ahí en la casa escuchando y dijiste, yo también le entro quiero. Sí, ya sabes, como cuando hay un piano en la casa, pues siempre todos los niños van y le manotean y así. Pero sí me lo tomé un poco más en serio y como estaba ahí el maestro, que era mi jefe, pues sí me enseñó unas rolas. Y así empecé. Desde chiquito como que me sensibilicé mucho con la música. Yo creo que por eso, pues por tener ahí el piano. Y a mi jefe que tenía un súper oído, la verdad. Que creo que es algo que me heredó, afortunadamente. Sacaba rolas. Ajá, sí, sí, de olla, de olla sacaba todo así. ¡Wow! Entonces este... Esto es un súper poder, o sea, puede estar catalogado como un súper poder. Sí. Y entonces, ¿en qué momento se empieza a volver algo serio? No solo voy a tocar el piano y me gusta, sino pues voy a ser músico. Ajá, pues en algún momento, la verdad no sé bien de dónde me vino, pero este... Pues dije, me late el saxofón. Y como le dije a mi papá que quería entrar a estudiar, algún amigo de él le recomendó que empezara por el clarinete. Entonces entré a la superior a los 13 años a estudiar clarinete con la idea de que el clarinete me iba a dar muy buenas bases para tocar cualquier saxofón. Y pues yo creo que tenía razón, la verdad. El clarinete es un instrumento muy difícil, mucho más difícil, con una embocadura más precisa. ¿Que el saxofón? ¿Que el saxofón? Sí, sí, sí. ¿Y por qué empezar por ahí? Pues justo como para agarrar las bases más desde la raíz. Como aprender de velocidades, ¿no? Si sabes, este ya lo... Exacto, exacto. No, y es como muy buen entrenamiento para la embocadura y etcétera. No sé, es la escuela clásica también. Entré a estudiar clarinete, aguanté dos añitos ahí. Dije, no, yo quiero saxofón. Me cambié a la nacional de música a saxofón. Pasé medio de noche las clases porque entonces ya empezábamos con la banda. Que yo tenía 15 años o 16 años y un poco pues el rock and roll me jaló y sí seguí en la escuela de música, pero pues yo ya estaba en el rush de ir a tocar a las fiestas y de, ¿sabes? O sea, por ahí. Pero pues no dejé de estudiar. La verdad es que terminé la carrera de composición 8 o 10 años después en la superior de música. Ok. Entonces, pues sí es un... Pero lo acabaste. Sí. Sí, es un historial académico largo, ¿no? Pasé por clarinete, por saxofón. Tuve en algún momento clases de guitarra, todavía más chavo, de guitarra clásica. No sé, ya sabes, pues como cualquier niño tiene sus clases ahí de las extras, ¿no? Aparte de la escuela. Y así, entonces pues sí, me seguí por esa vía y en un momento ya dije, este, pues yo lo que quiero es ser ese compositor, ¿no? Ok. Y acabé esa carrera. Y tú viste, bueno, a la mitad empezaste con tu proyecto. Ajá. Me parece increíble que es un proyecto, pues que es tu primer proyecto y a la fecha sigue, ¿no? Sí. Es como una historia de perseverancia, de claridad mental, de poder decir esa edad. Sí. No solo quiero ser músico, quiero tener este proyecto. O sea, no mucho tuvimos grupitos a los 16 años y pues bueno, lejos de seguir. Que duraron un par de años, no eran ni proyecto y ustedes ya tenían un proyecto. Sí, como que entramos con el pie derecho, por así decirlo. O sea, como que hubo muy buen match entre nosotros y lo disfrutábamos tanto y fluía la música que eso generó como una sinergia. Recuerdo que nuestros amigos del CCH, porque ahí conocí a David, ya te habrán contado. O sea, ese, no. Ah. Ese sería el común denominador, ¿todos pasaron por el CCH? No todos, no. Yo, de hecho, David, nada más el guitarrista y yo estuvimos ahí. Yo conocí a David en el CCH y fue ahí que me presentó a sus amigos, pero eran sus amigos de la secundaria y de la primaria. Respectivamente, Paul y Haller. Entonces, más bien, o sea, yo lo conocí a él y me dijo, vente a palomear con mis cuates, tengo un brother que toca la bataca y otro que toca el bajo. Chingón. Y ya le caímos, echaron los toques, los instrumentos y vámonos, ¿no? Empezaron con el pie derecho. Y no paró, no paró, no paró. Este, realmente fue como, fue súper chido, así como esa sensación, ¿no? De adolescentes, pero de hacer machi, de estar creando cosas así. Era muy vertiginoso toda esa edad. Ya sabes cómo es así. Ah, quieres comer el mundo. Claro. Y crees que puedes. Ajá. Y estaban sucediendo cosas. Entonces, este, y yo siento que hubo muy buen click entre nosotros, cosa que, pues, es parte de que la banda haya durado lo que ha durado, supongo. Y hoy, 25 años después, algo así. Sí, tipo, sí. No quiero ventanear, pero es para poner en contexto. Ese rush, ¿cómo ha cambiado ahora que es componer? Ahora, ¿cómo funciona el grupo a diferencia de en ese momento? Pues, hemos tenido muchas etapas. Fíjate, la primera fue muy de composición colectiva, ¿no? Que era, claro, teníamos todo el tiempo para sentarnos a ensayar de lunes a viernes. O sea, claro, teníamos la beca familiar y estudiábamos en la prepa, ¿no? Y no nos preocupábamos de otra cosa, ¿no? Súper. Pero, este, pero ya una vez que cada quien empezó a agarrar más su patín y que era más difícil juntarnos y todo eso, pues, cada quien empezó a componer sus canciones, más, digamos, en privado, y a proponerlas en el ensayo y se montaban, ¿no? Entonces, así hemos funcionado durante muchos años y recientemente yo he tenido la cosquillita de intentar, yo sé que es difícil, pero intentar volver a esas sesiones como más libertad, más colectivo, ¿no? Como más de crear ahí en colectivo. Pero sí implica más tiempo, definitivamente. Más tiempo en conjunto, pues. Sí, sí, es dedicación. A ver, vamos a juntarnos tantas horas, tantas veces y a ver qué sale. ¿Saldrá algo a la primera o a lo mejor a la veinteava? Bueno, pues, otra vez, ¿no? Qué increíble poder, porque pasar la etapa de la universidad y seguir juntos ya es mucho. Sí, sí. ¿Cuál fue su primer concierto, o momento, no tiene que ser concierto, donde dijeron esto, esto va muy en serio, o sea, esto sí funciona? Pues fíjate, y fue pronto, más o menos, ponele que en un diciembre nos acabamos de juntar y fuimos a tocar a lo mejor a casa de un brother del CCH, que era su cumpleaños y no sé qué, con nuestros cuates muy, súper amateur todo. Pero a los dos o tres meses, la familia de Paul tenían un local que se llamaba La Bóveda de ahí en Coyoacán, en un primer piso, no tan chiquito más o menos, pero tenían equipo de audio, tenían micrófonos, había luces, ¿no? Entonces, pues, en el momento en el que llegamos y nos pusimos a sonar ahí, fue como guau, ¿no? Y, pues, lo llenamos de nuestros amigos del CCH y allegados y los novios y las novias, todo, entonces, pues, fue un gran toquín, teníamos cinco rolas, creo, una cosa así, o sea, no duró nada, porque, pues, no había más material, ¿sabes? Es lo que hay, muchas gracias por venir. Ajá, pero, este, pero sí, yo creo que ese fue uno de los momentos, y está grabado, que está chido, tenemos la grabación de ese día, sí. ¿Qué chido, se puede encontrar? En audio, no está pública, ¿no? La tengo ahí en el cajón, está guardada. ¿Hay posibilidad de ser la pública o...? Sí, sí, está interesante, o sea, te digo, pues, vamos aprendiendo a tocar los instrumentos y así, no te esperas gran cosa, pero sí se escucha ese fervor que traíamos ahí de... Sí, sí. Pues, aprovechemos, comenten, si quieren que se haga pública o no, y ya veremos si convencemos a los músicos de José. Interesante, sí lo he pensado, fíjate, sí, sí, sí. Vamos bien, vamos viendo. A ver, tú no eres un músico de jazz como tal. Sí, no estudié eso, ¿no? ¿Te gusta el jazz? Sí, lo que pasa es que... Se vale que digas que no, ¿eh? Sí, no, no, sí me gusta, sí me gusta el jazz. No te diría que lo escucho tanto, pero me gusta, me gusta. Y ¿sabes qué me late mucho? Que como todas las, sus betas, es que es muy amplio también, ¿no? O sea, yo te digo que no soy jazzero, porque no soy jazzero clásico o tradicional, ¿no? Pero pues digamos que si mi banda toca funk o, ¿no? O una banda de soul o una banda... Todas son variantes y ramificaciones que vienen de ahí, de ese núcleo, ¿no? Tenemos que entrar entonces en el qué es jazz y qué no. Sí, yo siento que es como una escuela que tiene muchas, muchas betas, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Alguna que te resuene más? ¿Algo que digas esto me late? Pues a mí me gusta un montón el latin jazz. Siempre fui muy, muy de escuchar el bugalú y me encanta todo el rollo de la salsa neoyorquina de Willy Colón o de Rubén Blades o todo esto siempre me pegó mucho, ¿no? Y yo sé que viene, pues, viene de ahí, de esa conjunción de los músicos de jazz con los ritmos afro-latinos, ¿no? Afro-caribeños. Me gusta muchísimo que hayas mencionado a Rubén Blades aquí. Soy profundo fan de Rubén Blades. Siento que no tiene, al menos en México, el reconocimiento que se merece. Sí. Digo, es un personajazo. Sí, sí. Y tocó en el Lincoln Center con Winton Marsalis. Ajá. Creo que es un conciertazo que deben de ver. Sí, sí, sí. Si les gusta tantito el jazz y quieren experimentar algo diferente, creo que por ahí es... A mí me encantó la idea de que Winton Marsalis, alguien clavado y protector del jazz tradicional, haya llamado a Rubén Blades. Yo ahí cuando vi que lo aprobaba a Winton Marsalis porque dije, ok, este tipo funciona más allá de la salsa. Sí, sí, sí. ¿Alguna recomendación que estamos hablando de Latin Jazz? Así como algún disco, alguna canción, algún concierto por el cual entrarle a Latin Jazz. Bueno, por ejemplo, de Rubén Blades a mí, pues, digo, ha de ser su disco más famoso. Para mí lo es. A mí me marcó mucho es el Siembra, ¿no? Que de hecho es una colaboración con Rubén Blades y, pues, en mi tierna infancia me marcó. O sea, sí es un disco que traigo como un carnet de identidad cerebral, ¿no? Ahí como metido en el cerebro. Es un discaso, el Siembra es un discaso, así como de mis favoritos. Y, por ejemplo, también este Iraquere. No te podría decir un disco en específico porque a lo mejor no me acuerdo ni cómo se llaman, pero Iraquere es un bandón también que para volarte el coco. Y en esta onda muy del Latin Jazz, o sea. Sí, 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 así, eso es. Qué chido. Ahora, ¿alguna anécdota de cualquier tipo que nos puedas compartir? Personal, no tiene que ser personal, puede ser de alguien más que te hayas enterado. Pues, mira, estaba chavo también cuando me fui a Europa con un amigo y nos llevamos unas jaranas con la idea de, pues, como de sobrevivir de la música. Ya sabes, como de mochileros, pero, pues, como tratar de sacar algo, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo llevaba una jarana nada más y él llevaba un tamborcito. Aunque ayer así, teníamos 18 años, 19 años. Y este, y backpaqueros. Ajá, y recuerdo ahí en Plaza del Sol en Madrid, ¿no? Que llegamos y dijimos, puta, pues, ¿ahora qué hacemos? Pues, órale, vamos a ponernos a tocar y vemos qué pedo, ¿no? Y empezamos, traca, traca, cerramos los ojos y él empezó, traca, 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 y yo, chen, que chen, que chen, que chen, que me sabía decir una progresióncita de son jarocho. Y te juro, así como que cerramos los ojos y nos fuimos. Y de repente cuando los abrimos había, no te miento, como 200 personas así, con una cámara de televisión en el centro y un micrófono así. Entonces, así como que casi nomás le di un codazo así al güey. Oye, güey, güey, güey. De pronto me volteaba y decía, ¿y ahora cómo acabamos esto? ¿Cómo nos salimos de esta, güey? ¿Cómo acaba, güey? No estabas ni siquiera tocando una rola. Estábamos, ¿sabes? En el tren nada más de... Sí, 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 del ensamblito así de decir, venga, vamos, la estuvo yo y te sigo. Y entonces fue así y al final nos entrevistaron y aparte era una entrevista súper mezquina porque decía, ¿se sienten culpables ustedes por hacer esto? Así como ni siquiera era algo así como sea. Pero sí fue así como de, o sea, ¿qué pasó, no? Jaló. O sea, llamó la atención. Sí, llamó la atención, algo estábamos haciendo bien, no fue la hora. Claro, ¿sabes que en esa época no era tan común? Después se volvió muy común los grupos estos de, pues, de son o de música dina. Por algo habrá sido. Ajá, pero recuerdo que en esa época no había tantos. Después pegó mucho. No, para nada. ¿Cómo qué año era ese? Como 98. No, México todavía no estaba de moda. Ajá. Vino después el... Sí, sí, sí. No todo este sonido particular. Yo creo que si ahorita hiciéramos eso, no pasaría lo mismo para mí. Seguro no. Ajá. Es un poco, pues, ahí la historia de ese momento, ¿no? Salud por esa anécdota que... Gracias. Qué increíble poner nuestra música ya. Y para cerrar, un proyecto músico actual que no sabemos qué vaya a suceder, pero que creas que le debemos de prestar atención. Pues, fíjate, he estado escuchando recientemente y... Fíjate, ahora que lo dices, no te sabría decir qué tan actual. No, pero sí es actual. Sí, sí, sí. Es The Budos Bank. Ok. The Budos Bank es una banda que he estado escuchando y que no la tiene. O sea, porque sí tienen como una personalidad muy chida, o sea, muy clara en su proyecto. Pues, musicalmente, tienen identidad. Va. Me late. Escúchenlos. The Budos Bank. Qué buena recomendación. ¿Dónde podemos encontrar los músicos de José? ¿Están en todas las redes? En todas las redes. Y, bueno, no en todas. Hay un montón. Bueno, ok. En las básicas. En las básicas de nuestra generación. El checklist millenial. Exacto. TikTok. No, no tenemos TikTok. No, tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Bien. Básicamente, ahí nos encuentran. Tenemos una página oficial. Está la música en todas las plataformas. Y constantemente estamos haciendo cosas. Entonces, síganos, conéctense con la banda. Se los recomiendo. No creo que se arrepientan. Sí, sí, escriban, no sé. Se valen mentadas de madre, pero no creo que lleguen. ¿Y algo tuyo? ¿Tienes algún proyecto aparte? Yo hago música para cine. En general, he hecho varias películas ya. Y me ha ido chido. Y me ha dado la oportunidad de ejercer el conocimiento que tuve en la escuela, ¿no? Como de orquestación y esto. Porque he grabado con orquestas y así todo esto. Y he hecho scores grandes. Entonces, sí, me encanta eso. Y no, siempre tengo el jale que quisiera, la verdad. Pero así, hay, sí hay, pues. Van cayendo. Resetea el cronómetro. Vamos a empezar otra vez. Ahora, cuéntame. Es ser músico. Es decir, una película que hayas hecho que quieras. Pastorella. Pastorella. Hiciste tú la música. Felicidades. Sí, gracias. Wow. Pues, yo la voy a volver a ver. Le recomiendo verla. Y para escuchar la película. Ajá, sí, chequenla. Grabada por la orquesta de la radio de Macedonia. En Macedonia. Bueno, creo que... Tendremos otra plática. Chingo. Pues, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Salud. Salud, Zita. Y qué rico está el ron. Está bueno, ¿verdad? Sí. Buenísimo. No nos pagan por decir eso. Nada más nos dan para tener el podcast. Está muy sabroso. Síganos en todas las redes como Yacen Las Rocas. Gracias por estar con nosotros por su tiempo. Nos vemos en 15 días. Yacen Las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Casa del Agua y Bacardí. Yacen Las Rocas. Yacen Las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Vile.